Nosotros somos de Paraguay Y nuestra expectativa es salir campeón, hacer amigos Por sobre todo divertirnos Nosotros somos de Maccabi, San Miguel, de Buenos Aires Nuestra expectativa es salir campeón, ganar y disfrutar de la Maccabiada Hola, yo soy de Braica, Perú Tengo como expectativas tener una gran copa y campeonar si se puede ¡Vamos Perú, querés! ¡Vamos Perú! 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 ¡Vamos Perú!